INTRODUCCIÓN CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL En este componente formativo conocerá acerca de la gestión de la información digital y la medición de los contenidos digitales. La gestión de la información digital se entiende como la manera en que una empresa da uso correcto, ordenado y oportuno de los datos, especialmente aquellos que puedan generar nuevos saberes o conocimientos que beneficien al crecimiento, la recordación y el posicionamiento de la empresa en el mercado, bien sea local, nacional o internacional. La medición de los contenidos digitales es vital para todos los procesos comunicacionales que tengan la marca con el público objetivo, porque de ella va a depender la realización de un buen análisis sobre cada uno de los esfuerzos publicitarios, comunicacionales y de mercadeo, con el fin de hallar desviaciones u objetivos no cumplidos. Con estos hallazgos es posible presentar un plan de mejoramiento, con los debidos ajustes y en el momento adecuado. Lo interesante de la medición es que las métricas e indicadores prácticamente están disponibles de inmediato para su análisis, justo después de publicar cada uno de los contenidos digitales, haciendo que se puedan realizar las correcciones y los ajustes a la menor brevedad posible. Es por esto que con lo aprendido en este componente formativo, el aprendiz va a asimilar conceptos relevantes que lo llevarán a interiorizar temas relacionados directamente con la información digital, sus tipos y herramientas, la gestión de los diferentes contenidos digitales, las fuentes de información, la configuración de una plataforma digital y las métricas e indicadores a tener en cuenta para el desarrollo del análisis objetivo y oportuno de todos los esfuerzos publicitarios, comunicacionales y de mercadeo, incluidos los contenidos publicados por la empresa en el ecosistema digital. Estos temas son relevantes para el aprendiz porque le ayudarán a proponer estrategias de mercadeo más oportunas que logren fidelizar a los clientes con el fin de aumentar las ventas de la marca, tener rentabilidad y perdurar a través del tiempo. Configurar una plataforma digital es de suma importancia para todas las empresas, ya que de esta dependerá la manera como las marcas interactúan con sus clientes, brindando información relevante y recibiendo una retroalimentación constante de su parte. Finalmente, en este componente formativo se hace una presentación de forma clara y concisa de toda la información, para que, desde la óptica y el contexto del tecnólogo en mercadeo, pueda comprender la importancia de tener la plataforma digital configurada de una manera oportuna. Es por esta razón que en el desarrollo, estudio y análisis de este componente formativo se comparten todo tipo de ejemplos para que, desde lo gráfico y lo visual, se pueda exponer el contenido de todos los temas de una forma más multimedial, clara, directa y comprensible por parte de todos los aprendices. El éxito de una empresa es la gente que trabaja en ella, por eso lo invitamos a que desarrolle este componente formativo y aprenda más sobre la información digital.